Soy Carlos Arranz, miembro fundador de la cooperativa Nerville Aldeco Servizuac y nuestra marca comercial es Argue Esquema. Somos dos socios, Ivoya Fernández y yo. Somos un pequeño proyecto que nacimos hace año y medio con la idea de dar un servicio integral a las empresas industriales en el campo de la gestión de la información del mantenimiento. Nuestra oferta queda la respuesta a una necesidad que identificamos en el campo del mantenimiento que era la gestión de la información, es decir, la documentación existente en muchas de las empresas estaba anticuada o en un formato que era difícil de ser consultado o compartir entre diferentes miembros de los equipos. Valoramos que el conocimiento de la instalación es clave a la hora de su mantenimiento y poder intervenir en ella en caso de avería y básicamente lo que hacemos es recopilar toda esa información y darla en formato accesible, editable, para que se pueda ir alimentando y que sea algo accesible por todo el equipo de mantenimiento. Cuando nos referimos a instalaciones industriales hablamos concretamente de instalaciones eléctricas y de fluidos. Nos valemos de software Eplan para poder para poder migrar toda la información existente a esta plataforma y así tenemos un archivo editable y actualizado en un formato que hoy en día es reconocible por la mayoría de la industria europea. En principio nuestro servicio está dirigido a todas las instalaciones industriales pero hemos encontrado mejor recepción en el campo de la automoción y un poco hemos tenido que ir abriendo nuestro campo alrededor de 100 kilómetros a la redonda ya que nuestro cliente potencial tiene que ser un cliente que esté abierto que haya identificado ya esta necesidad que puede parecer muy lógica si tiene una necesidad de que esté dispuesta a invertir en ella. Entonces nuestra radiación actualmente está en un código de 100 kilómetros. Son multinacionales muchos de los clientes con los que estamos trabajando lo que apunta a que nuestro trabajo puede ser exportado a la estancia. Como cualquier proyecto que acaben de hacer cualquier ayuda que recibimos es muy importante especialmente en un proyecto pequeño como el nuestro. En este caso tan importante como la cuantía económica que recibimos en nuestro premio es el reconocimiento que nos ayuda a posicionarnos en el mercado y bueno tenemos la suerte de haber contado con la compañía que siempre ha estado ahí y siempre ha alimentado pues un poco la iniciativa la iniciativa personal y el emprendizaje dentro de todos los que hemos tenido la suerte de estudiar en el centro. ¡Gracias!